Mi nombre es Carmelo Delgado. Mi background básicamente viene desde la ingeniería mecánica. Comencé mis estudios de ingeniería eléctrica, después me cambié a mecánica porque me encontré mucho más interesante. Mi posición aquí con las empresas Trump es director de facilidades de Panamá, un edificio bastante complejo. Nuestro edificio se compone de varios componentes, como son un área de oficinas, área de tiendas, unidades residenciales, hotel y la misma chandel que tenemos área de restaurantes. Así que un edificio bastante complejo. El tamaño del edificio son 260 mil metros cuadrados de área de construcción. La altura son 264 metros de altura. Así que somos el edificio más alto de Panamá, de Centroamérica y el segundo más alto entre Centroamérica y Sudamérica. Así que estamos muy bien con esa parte. ¿Qué puedo decir de los sistemas? Pues mira, los sistemas básicamente el desarrollador nos dio los sistemas de punta que estaban disponibles en el mercado, que son excelentes y básicamente nos están ayudando a la operación del edificio. Y ellos se componen de lo siguiente. Por la extensión del edificio, la altura y la extensión, el sistema eléctrico es sumamente complicado. Tenemos alrededor de 11 transformadores en los niveles 16 y 36 de este edificio. Y todos se alimentan por alimentadores locales de alto voltaje desde el sótano, donde tenemos básicamente nuestra distribución principal de voltaje. Y todo se distribuye a 13200 con interruptores al vacío que están ubicados en esa planta. También contamos con un generador de emergencia. Tenemos cuatro generadores de emergencia, cada uno de dos megavatios de capacidad y generan 13200 voltios. Estos cuatro generadores se sincronizan entre sí y se interconectan con este interruptor de alto voltaje que tenemos ahí en el sótano. Y tiene un cerebro que se llama, básicamente, o lo conocemos cariñosamente como el ZDEC, que básicamente monitorea cada falla, monitorea los interruptores que van a estar en operación en caso de que tengamos una falla eléctrica y la operación como tal de los generadores. Nuestro departamento es responsable del mantenimiento de todo el edificio. ¿Cómo se distribuye? ¿Cómo tenemos distribuido aquí en el departamento? Yo tengo dos asistentes. Uno es el ingeniero Walter Fong, que es ingeniero civil. Y el otro es Marcos, que es básicamente ingeniero mecánico. Y ellos, básicamente, se dividen el edificio en exactos ramificaciones. Y como tal, pues básicamente, trabajamos con lo que es el mantenimiento preventivo de todas las áreas. Por ejemplo, Marcos tiene que ver la parte de los generadores, que ya hablé anteriormente. La parte de los chillers, como tal, del sistema de aire acondicionado. Tenemos cuatro chillers de mil toneladas, centrífugo, centrífugo. Y uno pequeñito de 150 toneladas, que es este, un sistema de tornillo. También tiene que ver los sistemas de bombeo, de presurización de agua. Sistemas de elevación, para llevar entonces el agua al tanque del próximo nivel. Sistemas de incendio también, que tenemos también varios sistemas de incendio como tal, de bombeo. Eléctrico, pues básicamente Marcos se hace cargo de todo eso. Entonces, aparte de lo que es plomería, las cocinas, el mantenimiento de cocinas también es súper importante. Es algo que la operación no se ve, porque se te hace de noche como tal. Y tenemos subtécnicos que vienen a X horas en la noche, en la madrugada, para hacer lo que es la limpieza, que es primordial. Y el mantenimiento de los equipos. Muchas veces sacamos los equipos y los llevamos al taller que tenemos en el T2, para hacerlos reparados allá. Y después se retornan a su área. Tengo 30 personas, que serían básicamente esto y yo. Tenemos dos asistentes. Tengo dos asistentes, cinco supervisores y básicamente entonces los asociados. Tengo entonces el área de Walter, que guarda descarga de todo lo que es la obra civil del edificio. Que también es guarda importante, o de pronto hasta más que la parte mecánica, porque es lo que se ve. Es lo que la gente ve. Que si la pintura, que si la parte estética, que si que esté limpia el edificio exterior, por el exterior. Que si el mantenimiento de las habitaciones. Que si el mantenimiento de las habitaciones es común. Todo eso básicamente lo ve Walter con su gente o su personal. Tengo cinco piscinas. Dos infinitas. Y tres que no son infinitas. Están todas en el nivel 14. Y tenemos básicamente nuestro gasto de bombeo de piscina, que está en el nivel 12. Y de ahí manejamos toda esa área. Porque en ese caso tenemos una compañía que se acerca a algo de mantenimiento en la noche. Cosa para que en la mañana hasta las piscinas estén limpias y estén debidas y aptas para la apertura del cliente. En un día en el edificio, depende. Si tenemos casa llena, la parte solamente del hotel. Es posible que hayan de pronto 800 personas. Sin contar el casino. Sin contar los residentes. Y sin contar la gente de la oficina. O sea que es posible que podamos tener de pronto un día aquí de pronto 1.300 a 1.600 personas aquí en el edificio diariamente. Llevo ya cuatro, voy para cuatro años ahora. Yo llegué aquí a Panamá por primera vez en octubre 27 del 2010. Recuerdo que me llamaron en Puerto Rico, me llamaron a mi teléfono celular y me llegaron de la plaza. Y entonces, pues ahí me interesó cuando vi. Entonces, inmediatamente me enviaron el contrato por correo. Lo firmé sin haber venido a Panamá. Nunca. Entonces, llegué acá y me enamoré del edificio. El edificio estaba, cuando llegué aquí, el edificio estaba casi dos terceras partes realizado. Así que llegué aquí para unirme al equipo del desarrollador. Y comenzar a trabajar con lo que son terminación de los sistemas y del edificio. Y comenzar entonces a hacer la validación de sistemas y equipos para llevarlas a la operación. También estuve a cargo básicamente de montar el departamento de facilidades. También desde procedimientos, herramientas, equipos especiales necesarios, almacén, compra de las partes, todo, 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 todo. Para poder estar listo para la fecha en que abrimos, que fue en julio del 2011. Bueno, yo, bueno, si mensualmente estoy manejando presupuestos incluyendo energía, estamos hablando de casi 900.000 dólares mensuales, incluyendo energía. En energía estamos gastándonos y básicamente el consumo energético son cerca de los 390.000 a 415.000 dólares mensuales. Entonces, mira, tenemos básicamente varios sistemas que podemos manejar. Tenemos un monitorado aquí desde la oficina del departamento de facilidades. Como uno es el sistema de manejo de energía, donde ahí podemos ver en nuestras pantallas, en tiempo real, la operación del equipo principal del edificio, que son los sistemas de aire acondicionado, los cheaters. Vemos en esa pantalla lo que son los cheaters, temperaturas, porcientos de operación, torres de enfriamiento, bombas que están operando. Y podemos saber que el equipo está, básicamente, operando en óptimas condiciones. En adición a eso, tenemos un sistema que se llama sistema de ENTIC, que yo lo que hace es que monitorean la operación del sistema de aire acondicionado, pero en términos de eficiencia. Entonces, computamos o calculamos la eficiencia del sistema de aire acondicionado para que, sin afectar los visitantes o residentes o nuestros huéspedes, podamos dar, básicamente, los servicios básicos a los costos menores de energía posibles. Pues mira, tenemos, básicamente, dos cuentas. Una cuenta que es DPH y otra cuenta que es DTOTEL. Y, básicamente, cada cuenta tiene su número y su indicación. Y se van haciendo los allocations en cada cuenta. Sin embargo, la parte de cómo se trabaja con los gastos o con los costos de operación, en el área de DPH, como ya sabes que estamos divididos también en el área de residencias, el mantenimiento de áreas comunes como tal, ese costo se lleva a un rango que se llama mantenimiento de áreas comunes. Y es un precio que se estipula por metro cuadrado. ¿Qué está incluido en ese precio? Pues ahí está incluido desde la empleada de limpieza, el ingeniero que va a reparar para cambiar el foco, hasta el consumo eléctrico que generan esas áreas, el sistema de aire acondicionado para el edificio de áreas comunes como tal, los elevadores, todo ese tipo de costo operacional está puesto en esa área de áreas comunes para después ser dividido y entonces se lleva a por metro cuadrado a cada residente. Obviamente el hotel pues también paga una parte, como parte del usuario de la energía de áreas comunes como tal. Mira, es complicado, es complicado. Es como si tuvieses 700 jefes, básicamente. Porque aquí en el edificio, en el trunk, a mí todo se vendió. Las habitaciones de hoteles que tienen sus dueños, obviamente la unidad de residencia tiene sus dueños o inquilinos, las oficinas igual y la área de comercio también es lo mismo. Así que nosotros reportamos a todas esas personas que compraron o que invirtieron, se unieron en este edificio. Y es complicado porque a mí a veces tenemos que llegar a un happy medium entre todos. Pero es muy interesante porque tú a lo largo de la trayectoria generas amigos, gente que te ayudan, que quieren el bienestar para su residencia o para su oficina o para su local comercial y se convierte entonces en amigos tú básicamente y te mantienen al tanto, te ayudan, te dan soluciones a veces. Que es un mercado que está creciendo. Es una industria que está comenzando a tener despunte ahora en la sociedad, obviamente por toda la construcción que estamos teniendo de estructuras de envergadura como las del metro, como son los edificios que estamos viendo aquí básicamente en nuestro skyline. Que antes en Panamá, hace 12 o 15 años, no existía o existía de pronto una escala pequeña. Está creciendo y está básicamente pidiendo una demanda de gente que tenga el querer de hacer el trabajo, que tenga básicamente una base sólida y que pueda manejar muchos retos. Un directo de facilidades pues básicamente son de las tareas que son más sacrificadas, entiendo yo, y que nadie se da cuenta hasta que no tenemos electricidad o no tenemos aire acondicionado o no tenemos agua. Cuando todo funciona bien, todo está bien. Y es porque confiamos básicamente en esa entidad o en esa operación. Mira, aquí hay un boom ahora básicamente. A mí mi pensar es que el mejorcito para estar en este momento es en Panamá. Y máxima si estás buscando o eres un faceta de manager que buscas tener una experiencia internacional en tu hoja de vida como tal o experiencia personal como tal. Panamá está teniendo ahora una serie de edificios súper complicados que es bueno, es bueno porque nos está ayudando básicamente a mejorar lo que es el potencial de todos esos futuros ingenieros que están comenzando a crecer en Panamá. Están las universidades y está comenzando ya a generar profesionales para tomar experiencia y poder eventualmente manejar estos proyectos de migradura. Que en este momento de pronto no lo hayan o hay muy pocos, sí es muy cierto. Pero simplemente o se debe a que el crecimiento de Panamá ha sido tan rápido el crecimiento de infraestructura que nos ha dado tiempo para poder entonces elaborar suficientes directores de facilidades o migradura de facilidades para manejar este tipo de estructura. Entonces esforzando básicamente a compañía a importar ese mercado como tal. Un deseo es que los asistentes que tenga de ahora en adelante sean como los que tengo actualmente. También tengo los mejores asistentes que he podido tener, que he podido pensar. Y también básicamente yo solo no puedo hacer las cosas. Cada un director de facilidades necesita tener su equipo que esté bien aceitado y en sincronía. Y sin esos asistentes que no estén en la sintonía que está en la dirección de ese edificio, no puede funcionar. Así que mi deseo básicamente es seguir teniendo mis asistentes en mi carrera lo que me extraño que me queden de carrera como tal para poder hacer un buen trabajo de otras facilidades.